Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuro Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua y, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal y disfrutar de todas sus ventajas. Hoy vamos a ver el tema del adverbio y sus clases. Así que pones atención que empezamos respondiendo a la pregunta ¿Qué es el adverbio? Los adverbios son palabras que no varían en género y número, son invariables y complementan el significado de otras palabras. Vamos a ver algún ejemplo. Voy mañana. Mañana es nuestro adverbio. ¿Por qué? Pues por dos razones. Porque es invariable, es decir, no varía ni en género ni en número. No podemos cambiarlo a masculino y femenino. Mañana no existe. Y no podemos cambiar su número. Voy mañanas no existe. Además, complementan el significado de otras palabras. En este caso, complementan el significado de voy. Por lo que podemos determinar que complementan el significado de verbos. Vamos a ver otro ejemplo más. Bastante alta. Bastante es nuestro adverbio, debido a que es invariable tanto en género como en número. No podemos decir, por ejemplo, bastante. Y no podemos cambiarlo a plural. Bastante es alta. Incorrecto. También complementa a alta. Alta en este caso es un adjetivo. Así que los adverbios también complementan adjetivos. Y el último ejemplo. Muy bien. Muy es nuestro adverbio debido a que es invariable. No podemos cambiarlo a femenino. Muy ya, por ejemplo. O no podemos cambiarlo a plural. Muy es. Además, complementa a bien, que en este caso es un adverbio. Por lo tanto, los adverbios también pueden complementar a adverbios. Además, los adverbios se pueden formar con la partícula mente. Vamos a ver algún ejemplo. Tenemos los adjetivos feliz y fácil. Pues añadimos mente, felizmente y fácilmente y ya hemos formado dos adverbios. Vamos a ver ahora la clasificación. En primer lugar, tenemos los adverbios de lugar. Aquí, allí, cerca, lejos, dentro, fuera, delante. Vamos a ver el ejemplo. El café está aquí. ¿Cómo podemos saber cuál es el adverbio? Preguntando. ¿Dónde? Al verbo. ¿Dónde está? La respuesta aquí es nuestro adverbio de lugar. También tenemos los adverbios de tiempo. Hoy, ayer, mañana, ahora, antes, tarde, pronto. Vamos a ver un ejemplo. Voy pronto. ¿Cómo podemos saber cuál es el adverbio de tiempo? Preguntando. ¿Cuándo? Al verbo. Cuando voy, la respuesta pronto es nuestro adverbio de tiempo. También tenemos los adverbios de modo, como por ejemplo, bien, mal, así, despacio, deprisa. Vamos a ver el ejemplo. Corría deprisa. En este caso, preguntamos cómo al verbo. ¿Cómo corría? La respuesta. Que es deprisa. Es nuestro adverbio de modo. Otro tipo más. Los de cantidad. Mucho, poco, bastante, más, menos, muy, demasiado. A por el ejemplo. Tengo mucho dinero. En este caso, la pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto? Al verbo. Es decir, ¿cuánto tengo? La respuesta, que es mucho, es nuestro adverbio de cantidad. Vamos a ver ahora los de afirmación. Sí, también, también, cierto, efectivamente. Estos adverbios. Estos adverbios no tienen pregunta. No, los tenemos que aprender. De esta manera, sí, he aprobado. Sí, es nuestro adverbio de afirmación. También tenemos los de negación. No, tampoco, nunca, jamás. Vamos a por nuestro ejemplo. Que no falte. No me llames. Ese no es nuestro adverbio de negación. Y vamos a por el último tipo. Los de duda. Quizás, tal vez, acaso, probablemente. Y por supuesto, vamos a ver nuestro ejemplo. Quizás puedes llevarme. Quizás es nuestro adverbio de duda. La lista de los adverbios os la voy a dejar en PDF en la descripción de este vídeo. Y ahora, vamos a los ejercicios. En el primero, tienes que localizar los adverbios y sus clases. Y en el segundo, tienes que formar adverbios con la partícula mente. Déjame tus soluciones en los comentarios y veré si están bien o están mal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, tanto como a mí, hacerlo. Aquí te dejo una lista de reproducción. Y suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.